Por esta tarde se registró un sismo magnitud 5.5 en Arriaga, en Chiapas. Juan Álvarez, platícanos cómo estás. Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Comentarte que, en efecto, este sismo se sintió y se percibió en diferentes regiones de la entidad. Comentarte que hasta el momento es saldo blanco, de acuerdo con el reporte preliminar que da Protección Civil del Estado, después de este monitoreo, el protocolo monitoreo que hicieron vía aérea y vía terrestre, así como en las comunidades de estas regiones, que son la región mismo costa, donde se percibió este sismo de manera muy fuerte, muy intenso, así como también de la región soconusco, la región metropolitana, la parte de la zona altos en las comunidades indígenas, también se logró percibir de manera moderada este sismo. Afortunadamente no hubo afectaciones ni en personas ni en algunas estructuras. Sonaron las alarmas sísmicas aquí en Tuxtla Gutiérrez, hubo evacuación de los edificios, tanto del gobierno del Estado, edificios federales, edificios municipales, así como el Congreso del Estado, afortunadamente solo quedó en susto de este sismo de magnitud 5.5, se hablaba primero de 6.3, se ajustó a 5.5 de acuerdo al sismológico nacional, y el protocolo monitoreo ha concluido y no se reportan daños por parte de las autoridades de emergencia y protección civil del Estado en estas regiones que se percibió este sismo de alta magnitud. Gracias por ver el video.